Se trata del señor de nacionalidad haitiana, Ferrer Pierre, de 50 años de edad, quien vivía en la comunidad de Boca Canasta. El accidente sufrido por Ferrer Pierre ocurrió el día 14 del cursante mes y tras presentarse, acudió al hospital Nuestra Señora de Regla, donde fue atendido y despachado. Finalmente, fue ingresado en el referido centro de salud para ser sometido a una cirugía de la que no pudo salir con vida. Se dijo que en el accidente, el señor Ferrer sufrió daños en el hígado y en el vaso, los que no pudieron ser detectados a tiempo. La comunidad, a través del movimiento Pro Desarrollo de Boca Canasta, cubrió los gastos fúnebres de Ferrer Pierre, quien era una persona trabajadora que gozaba del aprecio de los residentes en esa sección. Sobre la causa de la muerte, el legista Walter López expresa. Ayer la mañana falleció, mientras recibió atención médica en el hospital, un nacional laitiano llamado Ferrer Pierre, de 50 años. La historia de esa circunstancia es que el día 14 él se desplazaba en una motocicleta, cayó al pavimento, fue llevado al hospital y luego dos días después fue ingresado, sufriendo un trauma cronencefálico leve, un trauma cerrado tóraco abdominal. Fue intervenido quirúrgicamente y a pesar de los esfuerzos, falleció a consecuencia de una cesi generalizada. Se le hizo una laparotomía exploratoria, se le hizo una colostomía y a pesar de los esfuerzos que se hicieron en el hospital, falleció. Agradecerle a la comunidad de Boca Canasta que se hizo, adquirieron el cadáver, lo sepultaron, al señor Diomedes y la gente de Modebo, que hicieron una gran labor social, retirando el cuerpo del hospital en buenas condiciones con su ataúd y luego se le dio que ir a la sepultura.